Hola a todo el mundo, hoy vamos a hablar en esta saga de consejos para tiendas sobre los costos de un taller, de cuánto vale un taller, si es rentable o no rentable o cómo hacerlo rentable. Yo soy Daniel Álvarez y esto es Bicycle Garage. Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez. Aquí tenemos el Laser Steel. Y hoy vamos a ver cómo se rescata una rueda de estas. ¿Lista para salir a rodar? Se los vamos a presentar con todas las diferencias. ¿Vuedes un poquito más? ¡Vamos un poquito más, Daniel! Bueno monstruos, vamos a empezar con los... Vamos a hablar de los costos básicos que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿cierto? Y después van a salir seguramente temas como todos estos primeros videos que hemos hecho son un poco genéricos y después vamos a ahondar en temas que se van volviendo ya más específicos para que los vamos volviendo más extensos, pero eso lo voy haciendo a medida que ustedes me van poniendo en comentarios, Dani, esto no me dejó claro o queremos que hables de esto y vamos extendiendo, ¿cierto? En los costos de taller vamos a hablar de una de las cosas más importantes que de pronto no tenemos en cuenta y de pronto tampoco, de pronto los clientes finales no tienen en cuenta de por qué a veces se les cobran las cosas que se les cobran y todo esto, ¿cierto? Si usted es cliente final y está viendo esto y usted no tiene negocio, pero simplemente quiere saber, pues es bueno para que sepa ahí todo lo que va incluido. Y otra cosa para que los mecánicos también entiendan por qué facturan una cantidad de plata y se les paga otra, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el metraje cuadrado. El metraje cuadrado de una tienda tiene un valor. Entonces, cuando yo como dueño de tienda pago un arriendo, tengo que mirar cuántos metros cuadrados tiene ese local. Esos metros cuadrados los divido por la cantidad de plata que estoy pagando en el arriendo. Eso me da la cantidad de plata que yo pago por metro cuadrado en la tienda y ese metraje cuadrado usted lo tiene que hacer rentable. Entonces, si yo tengo una tienda de 100 metros para que lo hagamos más fácil y yo pago 100 pesos, entonces, si el taller tiene 10 metros cuadrados, 10 pesos son para el espacio del taller. Entonces, el taller tiene que generar esos 10 pesos para pagar esos 10 metros cuadrados. Ahora, hay varios, digamos, formas de montar una tienda. Hay unas tiendas que se montan que el taller es la base y esos talleres crecen y después se convierten en tienda, pero sigue siendo el core, el núcleo de una tienda. Entonces, eso es lo principal. Hay otras tiendas que son muy grandes, los talleres son pequeños y otras que son mitad y mitad, pero, en fin, el tema es que ese taller tiene que generar la plata para que, por lo menos, se sostenga solo. Y cuando se sostenga solo, no es solo uno. Entonces, en esos costos va a estar. ¿Cuánto pago de arriendo del metraje cuadrado? ¿Qué porcentaje del local es el taller para mirar más o menos cuánto gasta en energía? Si bien la energía del taller puede ser más alta que el resto de la tienda porque en el taller se usan herramientas y cosas diferentes. ¿Cuánto nos gastamos en insumos al mes? Insumos son jabón, agua, todos los aceites, todos los lubricantes, en fin, son un montón de gastos que uno tiene que ir mirando cuánto me gasto al mes, empezar a dividir eso y después la mano de obra del mecánico. Los mecánicos, a veces o muchas veces en Colombia y seguro en muchas partes, algunos trabajan con salario y otros con porcentaje. Este es otro tema que podemos ahondar después. Pero entonces están los que trabajan por salario, a veces dicen, no, yo prefiero trabajar por porcentaje porque el porcentaje lo ven como más plata. Entonces hay unos que trabajan 30-70, ¿qué quiere decir? Que el 30 es para la tienda, el 70 es para el mecánico. O 40-60, 40 para la tienda, 60 para el mecánico. Entonces a los mecánicos les sale, muchos dicen, no, es que me entra muy buena plata así por mano de obra. Entonces lo bueno de esto es que se incentivan mucho porque trabajan más, porque como es por mano de obra, entonces entre más generen de mano de obra, pues más les va a entrar. Pero ojo, si usted a veces siente y piensa que es mucho más, pues el tema es que a usted le va a tocar pagar la salud, su pensión, las vacaciones y todo esto. Y la verdad es que la mayoría no tienen el juicio de estar ahorrando esa plata para que cuando lleguen las vacaciones y no trabajen durante dos semanas, tienen ese salario de esas dos semanas. Mientras que si usted trabaja para una tienda y tiene un salario fijo, usted no se tiene que preocupar por eso, de eso se preocupa el dueño de la tienda y usted tiene que simplemente trabajar y en la tienda le pagan sus vacaciones, sus exantías, la salud y bueno, todas las cosas legales que también lo tiene que tener en cuenta el por qué a usted le pagan una plata y genera otra porque a uno más o menos le sale casi que el doble lo que se le paga al empleado, no el doble pero si se le sale un porcentaje mucho más grande de lo que uno tiene que pagar en esas otras cosas además del metraje cuadrado y todo esto. Entonces, los talleres pueden ser rentables. Daniel, ¿cómo yo puedo subir la rentabilidad de mi taller? Porque volvamos al espacio del metraje cuadrado está no solo en el espacio donde yo trabajo la mecánica sino el espacio de bodegaje de todas las bicicletas de los clientes que están esperando yendo y viniendo y algunos clientes que no tienen afano entonces dejan las bicicletas uno, dos, tres meses y se quedan ahí guardando espacio y uno necesita rotar eso. Las bicicletas entre más rápido roten más rápido rota la plática más rentable es. Entonces, los mecánicos son una cadena de producción que tienen una mano de obra limitada. Un mecánico no puede hacer bicicletas limitadas en un día tiene ocho horas de trabajo en algunos países será ocho y media en fin, son ocho horas de trabajo al día y en esas ocho horas de trabajo tiene solo una capacidad de hacer X cantidad de bicicletas. Entonces, ya depende si el mecánico es un mecánico raso y solo hace alistamientos o mantenimientos básicos después está se hacen mantenimientos generales después ya va subiendo de gama y B si es rentable haciendo frenos hidráulicos que hasta hace unos años digamos hacer frenos hidráulicos todavía era como que ah, de las tiendas que ya saben de frenos hidráulicos pero hoy en día todas las tiendas tienen que saber de frenos hidráulicos por lo menos de Shimano y SRAM que son los más comunes igual está Tektro que son básicamente muy parecido igual a lo que es Shimano en el tema de sangrar pero cada marca tiene su sistema sangrado sus tipos de aceites hay que tener mucho cuidado así que cada tienda tiene que tener ya las herramientas básicas para el sangrado porque digamos que un sangrado porque lo estoy mencionando en la parte de rentabilidad porque un sangrado se cobra más o menos bien mano de obra y si se sabe hacer bien y el mecánico ya tiene experiencia se hace en muy corto tiempo entonces va a ser rentable para la tienda porque va a entrar una mano de obra en un corto tiempo eso es lo que tenemos que hacer cobrar cosas que se cobren bien en menos tiempo y ahí es donde vamos a hacer más rentable la tienda si yo hago un mantenimiento general y me demoro 3 horas y cobro 90 llámese 90 dólares 90 mil pesos 90 lo que sea y si por ejemplo yo en vez de eso hago un mantenimiento de suspensión el básico y cobro los mismos 90 pero me demoro 45 minutos o una hora entonces esa rentabilidad va a ser mucho más grande son 3 veces más más la rentabilidad o sea por una hora cobro lo mismo que cobro por 3 en un mantenimiento general cierto entonces hay los que están viendo clientes finales ah entonces digamos que nos están robando o al fin no porque estos pues uno es más calificado hay más riesgos se necesitan insumos más costosos pero si es más rentable para la tienda y para ser más rentables tienen que tener mecánicos que hayan sido más capacitados que tengan más experiencia que hayan ido a cursos y todas estas cosas para poder atender esas suspensiones y usted no quiere llevarle su suspensión de gama media o alta a un mecánico que no ha tenido la buena capacitación y todo esto para que después cometa años que van a salir mucho más costosos entonces también está el tema de sistemas electrónicos si yo tengo sistemas electrónicos yo no quiero llevar mi discreta a cualquier parte en los sistemas electrónicos está desde lo más sencillo que es lavar hay tiendas o mecánicos que cometen errores muy grandes lavando y esos errores después se ven meses después entonces nadie sabe quién fue pero son daños que no son después no se pueden arreglar y no son de garantía entonces hay que tener mucho cuidado con esto entonces el tema de la rentabilidad va repito es de saber cuánto pago por el metro cuadrado si ese metraje cuadrado si lo está dando la mano de obra del mecánico desde saber bien y controlar bien los insumos y en lo que se está cobrando también nos da para pagar el metraje cuadrado el mecánico los insumos y que le quede esa rentabilidad a la tienda porque repito esto es un negocio como todo y tiene que dejar plata porque para eso se monta entonces lo mismo y lo dije en otro video si usted es cliente final y usted dice ah pero es que como así no es que como así nada si usted que es cliente final y vaya a gastar plata usted donde saca esa plata que gastó en un trabajo sea independiente o sea y que es eso donde usted trabaja y por qué le da plata porque es un negocio y porque es rentable entonces así es todo digo esto porque no falta el que brinque ahí con sus comentarios entonces las rentabilidades de los de los mecánicos hay tiendas que dicen a mí no me da rentabilidad yo le he echado números y eso no deja plata pero hay que tenerlo entonces es un mal necesario y la idea es que no sea un mal necesario la idea es que sea sí rentable la mayoría de los que dicen esto a veces son tiendas grandes los que son más pequeños y que empezaron de mecánicos y que empiezan solos pues viven de eso entonces nunca nunca dicen eso si usted es mecánico ojo que también podemos hablar de esto Daniel yo voy a ser mecánico solo cuáles pueden ser los gastos entonces por ahí lo dije también usted tiene que ponerse su salario cuánto usted se quiere ganar y no diga haz que como yo soy mecánico solo me puedo ganar hasta acá y eso es no cómo puede ser más rentable el taller cierto repito haciendo más cosas de gama alta capacitándose teniendo más herramientas pero todo esto es inversión la herramienta es costosa los espacios son costosos en fin y también va en el look y en la organización que ya lo habíamos hablado pero son temas que como les repito estos son genéricos pero después según los comentarios y lo que ustedes me vayan nutriendo yo después empiezo a sacar ya un video solo de un tema y vamos digamos poniendo más más detallados esos videos para que ustedes empiecen a mejorar ese taller así como repito con estos videos apenas estoy empezando pero quiero llegar a un detalle donde ustedes empiecen a tener esto como un tutorial una base y una escuela para que ustedes mejoren sus negocios y sean muy muy buenos así que espero que les haya gustado este y los leo en los comentarios nos pillamos en el próximo video ¡Gracias!